Pero cambiamos de tema porque la pasión por la lucha libre y en especial por uno de los personajes más reconocidos de nuestro país ha convertido a Don Búlmaro en uno de los coleccionistas y seguidores más ácidos del enmascarado de plata. Conozca sus tesoros en la historia de hoy. Fue en una función de lucha libre junto a sus amigos que le cambió la vida a este michoacano, pues desde ahí se convirtió en un fanático del santo, enmascarado de plata. Yo empecé precisamente viéndolo en una función de cine, de esos de 35 milímetros, en un pueblito, una barda pintada con cal blanca y me impresionó mucho el santo. Desde ese momento y a la fecha el señor Búlmaro comenzó a adquirir historietas, pósters de películas y todo lo relacionado con este héroe mexicano. En el cine se catapulta como uno de los superhéroes de carne y hueso irreales, ¿verdad? Sus películas eran solicitadas donde quiera. Llega en 1958 y un amigo mío, también ex luchador, había sido el luchador, Fernando Cés, ya era argumentista, hice un argumento para mí y me invita para salir a hacer dos películas a La Habana. Yo no quería aceptar porque el cine comprendía que no era para mí el cine. No me llamó tanto la atención como el dinero, pero me convenció. Hago mis primeras películas en La Habana, una con Gina Román, Joaquín Cordero, director José Lito Rodríguez, Cerebro del mal se llamó. Viene inmediatamente otra película en la que se llama Hombres Infernales, también con Norma Suárez, Joaquín Cordero, Fernando Cés y su servidor. Las películas esas tienen tal éxito, de verdad, siendo lo más malo que hubo hecho en el cine, por la falta de calidad, pues aparte de todo el dinero que no era suficiente, mala escenografía, mala película y mal argumento. A pesar de eso, pero un éxito. Sin embargo, son dos éxitos fabulosos. Hay otra anécdota. ¿Llegaron los chinos a llevarse películas? Para este michoacano, el santo representa a un ícono mexicano. Al ser fanático de la figura, le permitió conocer años después a su hijo. El propio hijo del santo agradeció la admiración y dedicación que el conductor de música y cine del recuerdo tiene hacia su padre. A petición del popular luchador durante su estancia y recorrido, Bulmaro estuvo presente poniendo en alto el nombre y profesionalismo con que cuenta el programa Morelia de ayer y hoy, ya que gracias al programa dedicado al santo, su hijo se enteró del gran admirador que su padre tiene aquí en Morelia. De repente alguien venía con una toalla y varias personas le dice apúrenle muchachos que vamos a llegar tarde a Toluca. Le agarro mi trompo. ¡Ah, caray! ¡Híjole! Y entonces que me le quedo viendo y que se me queda viendo él que me dice ¡Ok! Ya sabes quién soy. La colección de Don Bulmaro cuenta con más de 100 objetos, los cuales resguarda como uno de sus mayores tesoros, entre los que destacan una máscara original. Por lo que Bulmaro asegura que el respeto y la admiración por el santo seguirá por el resto de sus días. Eugenio García, Fuerza Informativa Azteca.